Hola, aquí venimos Hodori, comida coreana, restaurante coreana en Honduras, San Pedro Sula. Y quería probarlo como es, porque antes sí había Hodori, pero cambió dueño. Entonces quería conocerlo. Wow, está lindo por dentro, está bien cuidado. Hay muchos bonitos adornos, tiene este LED, está bien lindo, en serio está mucho mejor que antes. Hasta eso tiene, eso succiona el aire para que salga humo cuando está pocinando esta carne. ¿Qué está el menú? ¿Sangyopsal? ¿Dónde está el menú? Ah, ¿sangyopsal? ¿Sangyopsal y sojo original o light? ¿Original es rojo? ¿Lite es rojo? Ah, ¿Lite? ¿Lite entonces? ¿Y una corona? Sí También ¿Milleros rojo? Aquí tiene este bolso. No sé si funciona la carne. 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 ¿Sangyopsal quiere probar otra cosa? No sé si. Hay sopas personales, sopas grupales, o sea grandes para que pruebas, sabor diferente. No sé si funciona la carne. ¿No es rojo? No sé si funciona la carne. No sé si funciona la carne. Sí estoy. Me están comiendo la carne. En el cuero no podía hacer el chip chip. Ah, ¿en serio? Está bien bonito. ¿Eso de dónde es? Acai. Aquí está. Está muy rico este cerveza. Este es de Acai. Aquí está Sapporo. Solo es practicar bastante. No creo que estoy bien. ¿Cómo? ¿Por qué me la vas toda? Acai. 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 Si, la ola era muy grande. También estaba en cuenta. Ay, no hasta el primer momento. Acai. Solo es preocuparse. Hasta el momento en la que se hace. Para partir de atrás. Acai. No es cierto. Estuvo muy rico y sí, sí nos gustó. Tampoco de fresco. Sufleta y maíz. Sí, sí. Sí, sí. Están muy frescos. Sufleta y maíz. Sí. 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 Es muy delicioso. Es muy delicioso. Es muy delicioso. 100% de pistachio 100% de pistachio Estas sonidos 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 No sensual Sonidos 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 Con los pinches está riquísimo en serio pruébalo este pero tendrá alcohol y a ganar pelicón ya tu no, no es alcohol limón está riquísimo que rico está el limón no es ácido no le ganan al almer no le ganan al almer